Ya sé que ayer llegué muy tarde a casa, que no soy tu chica ideal. Yo soy así, no cierro los armarios, no suelo tender lo que tú me has lavado. Yo también sabrás, solo cocino congelados, suelo perder los recibos que no pago. Yo no soy tu perra ni tu esclava y no dejas de decir. ¡Vete de aquí! No creo que no seas lo mejor para mí. ¡Vete de aquí! Recoge tu guitarra y tus manías para convivir. No sé lo que es tener que hacer la cama, ni por qué de llevar la limpieza de tu casa. Aquí me ves en una cabina llamándote y me cuelgas sin saber. ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! Creo que este sea el momento de seguir. ¡Vete de aquí! Recoge tu maleta y tus manías para convivir. No dejas de gritar. No me quieres escuchar. Solo llamaba para decirte que lo sentía que iba a cambiar Que te quiero, tú no lo haces, ya no te aguanto más Llegué Vete de aquí, no creo que tú seas lo mejor para mí Vete de aquí, no creo que este sea el momento de cambiar para ti